¿Están prendiendo las velitas? ¿Están listos? ¿Fuera música? ¿Quién no cante? No hay pastel. Y dice... A las dos, a las tres. Estas son las mañanitas que cantan Para el rey David, a los muchachos bonitos Se las cantamos a ti Despierta, Mateo, despierta Mira que hoy no llovió, qué bueno Y a los pajarillos cantan La luna ya se metió Ahora vivo, ahora vao Ahora sí, mamá Mateo, Mateo Ra, ra, ra Sopla y pide que mamá y papá se saquen la lotería Vamos a ver, ¿están listos? Soplale, bebé Fuerte Una, dos, tres ¡Erao! Mordita o dedito A ver, muérele ¡Bravo! Beso a mamá Beso a mamá Beso a mamá Y a papá y a mamá ¡Bravo! Y a papá también, besito ¡Bravo! Y ahora, que lo parta Que lo agarre su pedacito Otra vez Que lo parta No, no, la vela no La velita se prendió sola O eso El aplauso Y ahora sí Ahora vivo Ahora vao Ahora sí Bombá Mateo Mateo Ra, ra, ra Fuerte el aplauso No me falto el aire Que linda está la mañana Que te vengo a saludarte Arte Te vimos todos con gusto Y placer a felicitarte Arte Que el día en que tú naciste Nacieron todas las flores Olores Que la vida del bautismo Cantaron las nubes y tan Ay, ay, pero qué bonita Ya viene anocheciendo Y a la luz del día Nos dio Levantate de mañana Mira que te anocheció ¡Venga! A ver si me salió Que ese grisito Ya sé ¡Vamos! 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 Me faltó el aire Venga, ahí dice Quisiera ser nubecitas Parental por tu ventana Ana Y darte los buenos días Acostarte en tu cama Ana Quisiera ser Un sacuano Quisiera ser Santa Karen Ya saben cómo me llamo A ven y te a saludar Con la música del cielo Con hielo Mejor no Ya viene anocheciendo Y a la luz del día Y a la luz del día Nos dio Vamos a hacer corte Y termina el evento ¡Wow! Para